Tú que vives en Churubusco, Colonia del Valle, Narvarte, Iztapalapa, Independencia, Tlalpan, Coyoacán y en toda la gran zona sur, ya puedes inscribirte al bachillerato con carrera técnica en comunicación o licenciatura. Inscríbete en SECSUR, Cádiz 49, Entrecalzada de Tlalpan y el Eje Central Lázaro Cárdenas. SECSUR, Ambiente Serio y Moderno, Cádiz 49, Colonia Álamo, 574-3309.